1, 2, 3, looky, 1, 2, y entro, vale, pero ahora a diferencia de la técnica que hicimos el otro día, con la técnica que hoy no voy a pasar la pierna ni voy a bajar la rodilla, yo voy a entrar a la lectura de la acentura de él, vale, repito otra vez entero, 1, 2, 3, looky, 1, 2, entro, vale, 1, y tiro, ahora aquí donde está, no voy a pegar, vale, una vez que entro yo voy a bajar mi pecho y lo voy a posicionar aquí de lado, ahora, una vez que estoy aquí, esta mano, veis la mano que queda aquí del pecho de él, dentro, en el pecho de él, esta mano va a sujetar el hombro de él, grabando aquí el brazo de él, la otra mano, viene en la cara, acerco la rodilla esa, 1, 2, y cae, vale, podéis pasar los dos pies, vale, pero con una nevada, y aquí, levanto la cadera, y listo, ¿vale? otra vez, 1, 2, 3, toque, 1, 2, entro, vale, bajo la cadera, cabeza arriba, centro de culo, vale, no tiro la espada, ahí, a la hora del derribo, ok, otra vez, difícil, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, entro, caigo, bloqueando, paso, 1, 2, y vengo con el brazo de de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un vídeo.